Solicitan captura internacional de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello ante la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad. El caso contra Maduro en Argentina representa un hito en la búsqueda de justicia internacional para las víctimas del régimen venezolano. El 17 de septiembre de 2024, se realizó una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Pai, en Buenos Aires, donde se escucharon testimonios desgarradores de víctimas del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Tras la presentación de estos relatos, Los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe solicitaron formalmente la captura internacional de Maduro y de su principal colaborador, Diosdado Cabello, por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esta acción se enmarca dentro del principio de jurisdicción universal, que permite juzgar crímenes graves como los de lesa humanidad, independientemente del lugar en que se cometieron. Los relatos de las víctimas En la audiencia, seis venezolanos brindaron detalles de las torturas y abusos sufridos bajo el régimen de Maduro, describiendo un panorama escalofriante de secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un exfiscal venezolano, quien relató cómo, al intentar investigar a los altos mandos responsables de la represión, fue secuestrado y torturado. Logró escapar y refugiarse en Argentina, donde ahora lucha por justicia en un contexto en el que la dictadura venezolana sigue impune. Presencia del gobierno argentino. La importancia del caso quedó subrayada por la presencia de destacadas figuras del gobierno argentino, como la ministra de Seguridad Patricia Bullich, quien asistió en representación del gobierno de Javier Milei. También estuvo presente Valdo Wolf, ministro de Seguridad porteño y uno de los principales impulsores de la causa. Ambos funcionarios expresaron su apoyo a las víctimas y su compromiso con el proceso de justicia. La investigación y la solicitud de captura. El abogado Tomás Farini Dagan, quien representa a las víctimas, solicitó que se investigue a Maduro y su régimen bajo la figura de delitos de lesa humanidad. La causa incluye casos de desaparición forzada, torturas y ejecuciones ocurridos durante las elecciones fraudulentas de agosto en Venezuela, un proceso que fue ampliamente denunciado por la oposición y diversos países como manipulado para asegurar la perpetuación de Maduro en el poder. El juez Sebastián Ramos había desestimado previamente la solicitud de captura, argumentando que aún faltaban realizar diligencias. Sin embargo, los fiscales y las víctimas sostienen que algunas de estas medidas nunca se cumplirán, especialmente aquellas que dependen de la colaboración de las autoridades venezolanas, quienes se espera que no respondan. Una causa histórica. El caso contra Maduro en Argentina representa un hito en la búsqueda de justicia internacional para las víctimas del régimen venezolano. Esta demanda, además, refuerza la presión sobre el dictador, quien ya enfrenta investigaciones en la Corte Penal Internacional, CPI, desde 2018. La Cámara Federal porteña deberá decidir si avanza con la orden de captura internacional, una medida que podría generar fuertes repercusiones diplomáticas en la región. Argentina, bajo el principio de justicia universal, se posiciona como un posible escenario clave en la búsqueda de responsabilizar a Nicolás Maduro por los crímenes cometidos durante su mandato, en el marco de lo que ha sido descrito como una de las dictaduras más brutales de América Latina en las últimas décadas.